¿Quisieras canalizar la energía de tus hijos, pero no sabes cómo? Si de pronto crees que a través del boxeo lo puedes hacer. Pero quizás cuando piensas en boxeo lo ves como algo violento. O si no sabes realmente qué deporte o qué disciplina puede practicar tu hijo. Entonces, ¡estás en apuros! Estamos en apuros y hoy como siempre vamos a tratar un tema del cual vamos a aprender. Y hoy pues queremos traer a cabo un tema que encontramos en la red. Esto nos apareció así como una publicidad y de repente nos puso a pensar, ¡Ve! Esto está como chévere, pero quizás algunos también piensen, ¡Ve! Y esto no será contraproducente. El caso es que me parece como un cuento muy interesante, ya que es una disciplina deportiva que puede ayudar al desarrollo de nuestros hijos y es nada más y nada menos, ¿adivinen qué? Algo que se usa con guantes, a veces con un, ¿cómo se llaman estos? Un saco de arena. Un saco de arena, otras veces no se usa con guantes, sino que simplemente en los adultos se usan unas vendas para protegerse las manos. En fin, digamos que lo encontramos y dijimos, ¿cómo así que un niño puede practicar boxeo? ¡Claro! Entonces, esto es una propuesta con la que estaremos hablando con nuestras invitadas y también tendremos a una madre de familia que ha puesto a sus pequeños en esta disciplina, en estas clases y nos contará entonces cómo le ha ido con el boxeo. Así es, Juanpa. Ellas son de la casita de ilusiones. Sandra y Lina nos van a acompañar para ayudarnos a entender por qué en un centro de niños se practican este tipo de disciplinas, porque no es solamente el boxeo, sino también el karate. Y muchas otras artes que pueden ayudar a canalizar muchas cosas de nuestros hijos, que les pueden enseñar disciplina, responsabilidad, valores y muchas otras cosas de las cuales hablaremos hoy. Participen con nosotros, escríbanos qué tema les gustaría conocer en Apuros, escribiéndonos a enapuros.tv o también a través de nuestra línea de WhatsApp. 304-598-9068, Juanpa. Yo sí quiero decir aquí que cuando vimos esto y cuando Juanpa dijo qué bueno tocar este tema, yo me devolví a cuando yo era niña y yo decía, Luisa era un niño pequeñita y fui supremamente brusca, o sea, lo que ven ahora, esta parte femenina, yo pequeñita no la traía. Realmente fui una niña, como se dice, de calle, porque viví en un pueblo siempre, entonces disfruté impresionante todo esto. Entonces yo creo que es muy interesante desarrollar el tema de hoy, Juanpa, porque muchos papás decimos no, esto es, y sobre todo cuando lo practica de pronto una mujer. Así es, Luisa. Una mujer practicando boxeo. ¿Quién dijo que las niñas no podrían practicar el boxeo, jugar fútbol, realizar algunas actividades de deportes de alto impacto? O sea, entonces esto, por eso es interesante para que nuestras invitadas entonces nos compartan un poquito al respecto. Ya tenemos entonces conexión con ellas. Así es, Juanpa. Tenemos por acá entonces a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Lina y Sandra de la Casita de Ilusiones y ellas nos van a comentar por qué, en qué momento pensaron que este tipo de disciplinas era positivo empezarlas a desarrollar o a practicar desde que están muy pequeñitos nuestros chiquis. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a En Apuros. Muy amable, muchísimas gracias. Bueno, qué rico. Muchísimas gracias, Patron. Pero qué rico que nos estén acompañando. Y cuéntenos, entonces, Lina o Sandra, ya esto le damos la palabra a la que nos quiera responder. ¿Cómo surge el dictarle clases a los niños y las niñas del centro infantil de boxeo específicamente, Sandra? Juanpa, ¿qué tal? Sí, sí. Bueno, Sandra nos está acompañando, que ella es la encargada del jardín Casita de Ilusiones y que también nos contextualice un poquito qué hacen allá afuera del boxeo como para entrar en materia. Así es. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Luisa. Luisa, un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. Créanme que en estos tiempos de contingencia, en esta época de pandemia, tenemos que innovar y ser creativos como institución para los niños, para los padres de familia, para ayudarlos en este proceso. ¿Cómo nació la idea de que recorriéramos al deporte del boxeo? Inicialmente hemos realizado adaptaciones con las clases virtuales, que ha sido un proceso que los niños han ido adquiriendo lentamente. Entonces, primero estábamos ofreciendo las clases de danza y luego karate, pero entonces los niños estaban cansando. Tratamos de diversificar las actividades y pensamos en el boxeo. Pero, ¿por qué el boxeo? Porque es un deporte que a ellos les implica tener agilidad, reflejos, concentración. Entonces, pensamos justamente en llamar a Alina que nos ofreciera las clases de boxeo. Perfecto, Sandra, la pregunta, porque cualquier padre es que de pronto el boxeo genera división. Hay quienes lo ven, incluso es un deporte olímpico, es una disciplina muy reconocida, pero hay quienes lo ven de pronto quizá como algo violento. Entonces, relacionar a veces quizá boxeo con la violencia, ¿cómo hacen ustedes para que los papitos estén como tranquilos? Yo creo que hay que desmitificar esa idea porque el boxeo lo que busca es generar disciplina, concentración, fuerza mental en los niños, retarlos, es retarse a ellos mismos, conocerse a los niños. Entonces, yo creo que se trata de desmitificar esa idea que nosotros tenemos de que es un deporte violento, es una disciplina, así lo vemos. Así es, algo muy importante que ella dice, Juanpa, y es que cualquier deporte crea disciplina en nuestros niños, y lo hemos visto acá en nuestro programa, que es muy importante que nuestros niños se muevan. Entonces, ya sea, ustedes tenían, empezaron con la danza, pero cuando empezaron a descubrir todos estos otros deportes, digámoslo así, se fueron por estas otras dos disciplinas que son boxeo y karate también, porque también dictan clases de karate y me parece muy interesante el enfoque que le dan. Y digamos que entender, darle a entender a los papás que no es algo malo para los niños, sino que es como otros deportes también sano, algo sano para ellos. Luisa, mira, lo importante de este deporte es que también les enseña a los niños que tienen un sentido de pertenencia, que trabajan en equipo, que son solidarios, que hay justicia, que hay compromiso, que hay lealtad, superación. Son valores, los niños van aprendiendo a través de una disciplina. Bueno, y también tenemos por acá entonces a Lina Narváez, que es la profe de boxeo, y quisiera también conocerla y que todos los televidentes la conozcan, para que ella nos cuente de dónde nace ese amor por el boxeo y desde qué edad lo viene practicando, y en qué momento dice yo quiero ser profe de niños de boxeo. Lina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Pues, y no, te cuento, yo hace más de cuatro años estoy practicando boxeo, desde muy pequeña empecé con las artes marciales, y vengo con un proceso muy largo con los deportes de contacto. Soy campeona departamental, soy campeona nacional, creo que llevo un buen recorrido con el deporte, y más con el boxeo, y también quiero como decir acá, se ven que es como un deporte para hombres, y no, es totalmente lo contrario, es un deporte que incluye a todos los géneros, niños, niñas, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, es un deporte para todos, por lo que es tan influyente, que aparte de la parte física, mejora mucho la parte mental, la coordinación, la concentración en los niños, ya que en este caso estamos hablando de los niños, la disciplina, la coordinación, absolutamente tiene muchísimos beneficios que nos sirven para los niños. Muy bien, Lina, ¿cómo es la clase? Ellos, mejor dicho, llaman al hermanito, al primito, y practican entre ellos dos, golpean el aire, un cojín, una almohada, cuéntanos cómo sería una de las clases de este deporte, así como tú la dictas. Bueno, como ya estamos trabajando virtualmente por el tema de la pandemia, son clases virtuales, ¿cierto? Entonces, intentamos mucho incluir ejercicios simples, que los niños se diviertan, que puedan correr, saltar, dar vueltas, pero asimismo enseñarles la práctica del boxeo, la disciplina, algunos ejercicios específicos del deporte, que los niños vayan entendiendo que es un deporte, pero que a la misma vez se vayan divirtiendo, que quemen todas esas energías que están reteniendo por culpa de esta pandemia. Entonces, es un poco más divertido para los niños. Muy bien, ¿y qué tal los niños? ¿Cómo los reciben? ¿Qué comentarios tienen ustedes? ¿Tienes tú como profe? ¿Qué dicen los padres con estas clases? Bueno, no, los niños lo toman muy bien, se divierten muchísimo en las clases, siempre están muy atentos. Yo creo que también, por la parte de que la propia mujer, desmienten todo esto, de que solamente es un deporte para hombres, que tanto te quita la feminidad como mujer. Entonces, por eso lo reciben más fácil también para que sus hijas, sus niñas también lo practiquen. Muy bien, ¿y se comprometen con las clases? Y se comprometen con las clases, Juanpa, y es algo muy positivo en el deporte, que crea cierta disciplina y compromiso. Y hoy unos niños nos enseñan cómo en Así Somos son muy comprometidos. Mi nombre es Karen Isabela Sandoval Quiguanás, tengo 11 años. Yo empecé a ver que a la gente no le importa otra gente, entonces me metí a la guardia en el colegio, o para ayudar a los demás. Nuestro deber es estar alerta, o cuando ya van a almorzar, organizar la fila, ir revisando los platos de que no hayan platos. Aquí yo tengo el bastón, que es lo que nosotros usamos para coordinar. Los planes con la guardia es que uno se comprometa y terminar hasta el grado 11, o si alguien se quiere retirar, pues se retira, pero tiene que meter a otro para no quedar incompleto. Desde chiquita me han enseñado que si uno se compromete hay que cumplirlo, entonces yo me metí ahí y aunque me quiera salir, yo me tengo que quedar ahí. Para nosotros es importante la guardia porque es un símbolo. Yo me siento genial con eso, me siento súper. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Y separable. Familia. A jugar. Así somos. Bueno, ahí vemos cómo esta pequeña nos enseña que uno tiene que comprometerse, que lo que uno promete hay que cumplirlo. Por eso dice el dicho que tú sí seas sí y que tú no seas no. Y yo creo que los padres del Centro Infantil Cásita de Ilusiones son muy comprometidos con las clases que ellos llevan. Tenemos a Sandra todavía y a Lina, quienes están compartiendo con nosotros esta experiencia de llevarle a los niños y a las niñas de este centro educativo la experiencia del deporte a través de la virtualidad. Y quisiera preguntarle a Sandra cuál es la otra gama de actividades que la virtualidad los ha llevado a ofrecerles a los niños y las niñas. Durante estos tres meses, a partir de abril a la fecha, hemos explorado inicialmente con las danzas. Luego ya nos introducimos con el karate. En el karate tuvimos una experiencia. A los niños les encantó. Con el boxeo me pareció particular porque todos llegaron, llegaron algunos con sus guantes de boxeo. Me sorprendió, me sorprendió, yo dije, ay, les gustó, qué rico, estaban motivados, estaban dispuestos. En este momento es como los temas, estábamos inclusive hablando con Lina. Ella me dice, profe, es que yo también inicié con el judo. Yo le dije, bueno, vamos a darle a conocer a los niños también esas disciplinas que se encuentren con una variedad de deportes en esta época. Qué bonito eso. Y yo aprovecho entonces a Lina también para que nos cuente un poquito que tiene ahí detrás de ella, que nos hable de esos triunfos que tuvo también en estas artes marciales que ella ha desempeñado, si tiene por ahí un trofeo que nos comparta y que nos diga realmente qué se necesita entonces para realizar boxeo. ¿Qué es lo primero que ustedes le dicen a los niños? Bueno, necesitamos esto para practicar el boxeo. Claro que sí, bueno, mira. Te muestro mis guantes, son normalmente con estos con los que se combaten. Son guantes grandes y también se usan unas vendas. Este es el saco de boxeo del que estaban hablando al principio. Sí. El saco de boxeo y hacer mis trofeos por este lado. He sido premiada como mejor deportista femenino, como deportista con más técnica, deportista campeona y todo eso. Bueno, para eso se requiere mucha disciplina, Juanpa. Y técnica, ya que Lina menciona técnica. Entonces, Lina, de pronto pues así por... Yo aquí voy a meter la cucharada, pero es que me da mucha curiosidad cómo saber dar un golpe, cómo realizar algún movimiento, pues que desde la forma como tengamos lo podamos como explicar. Entonces, para que tú nos des una miniclase, según lo que el recurso nos permita, cómo podríamos nosotros tener una buena técnica de boxeo. Claro que sí. Lo primero es lo que llamamos la guardia, sea diestro, sea zurdo. Sí. Entonces, yo soy zurda, entonces mi posición es llevar mi pie derecho adelante y mi pie izquierdo atrás. Juanpa lo va a practicar. Yo lo voy a intentar, yo lo voy a intentar. Yo soy diestro, entonces tendría que llevar mi pie izquierdo adelante. Tu pie izquierdo adelante y tu pie derecho se queda atrás. Muy bien. Tu mano izquierda va adelante y tu mano derecha, que se supone que es la mano fuerte, se queda atrás. Ok. En esta posición. Siempre las manos van arriba y los codos cerrados. Muy bien. Así. Así. Eso es. Entonces, con 10 golpes principales. El jack, que es con la mano de adelante. Mira que yo giro toda mi mano en puño. Y el recto, que es la mano fuerte. ¡Ay! Vea qué interesante. O sea, el puño no va así como está organizado. Tengo que enderezarlo. Sino que tengo que rotar la mano. Rotar. O sea, no va así. Bien. Sino que iría rotación. Para golpear con los nudillos. Y proteger la muñeca y proteger toda la mano. Esos son los dos golpes principales. ¿Cómo va? La mano totalmente recta y protejo mi mentón con el hombro. Ajá. Para prevenir cualquier contraataque de mi exponente. No, genial. Los siguientes. Al cuerpo y los cruzados a la cara. Muy bien. Gancho y cruzado. Y cruzado. Muy bien. Yo creo que tener el saco de arena. A ver, si nuestros niños están... Yo creo que... Eso emociona. Y algo que me gusta esto es, si pronto nuestros hijos están muy inquietos, venga a ver, vamos a ver, vamos a ver el saco de boxeo. O si quieren desahogar la rabia de pronto también, venga, hágalo, pero con el saco de boxeo. Y yo creo que estar ahí dando golpecitos puede ser muy, muy, muy desestresante, liberador y se queman muchas calorías. Lina, yo quisiera preguntarte, ¿en qué es la diferencia de pronto lo que ustedes le están enseñando a los niños en la práctica real del boxeo? O sea, ¿cómo es ese lenguaje también cuando ustedes van a abordar a los pequeñitos y decirles que tienes a alguien ahí que te va a dar un puño y tú le tienes que responder? O sea, ¿cómo se maneja ese lenguaje con los niños para que sea positivo también, digamos, la práctica del boxeo en ellos? Claro, así es, es que principalmente no queremos que lo vean como un deporte agresivo, porque lo asocian mucho como que, ah, yo practico boxeo, entonces ya dicen que yo peleo en la calle, que busco problemas, no, para nada. Yo creo que es un deporte que te genera a ti tanta disciplina, como también te genera mucho un carácter fuerte y de respeto hacia todo con él, porque siempre antes de un combate chocamos los guantes y al final nos dan la mano, nos damos un abrazo, nos felicitamos por el trabajo. Entonces le queremos mostrar a los niños que no es un deporte agresivo, o sea, que no genera de pronto en los niños algo más allá de una amistad o de un deporte tan bonito como este, que lo pueden practicar con sus compañeros, con su familia, con sus papás. O sea, todo dentro de una sana competencia, todo con respeto y valores. Así es, muy chévere, así el enfoque, yo creo que se nos está terminando el tiempo para esta entrevista, Juanpa, y antes de irnos yo quisiera preguntarle a la directora de la casita de ilusiones, cómo ha sido la respuesta de los padres, de pronto de algunas mamás, porque yo sé que de pronto los padres son más flexibles en cuanto a aceptar este tipo de disciplinas, pero de pronto las mamás decimos, ay, no, es que se me va a volver muy brusco o muy brusca en el caso de las niñas. Entonces, ¿cómo ha sido la respuesta de las mamás y de pronto qué mensaje le quiere regalar a todos los televidentes que nos están viendo hoy para que no les dé miedo practicar este tipo de disciplinas? Luisa, muchísimas gracias. La respuesta ha sido excelente, positiva, alegre, dinámica. Las mamás están con nosotras participando en todas las actividades al lado de sus niñas, de sus niños, y ellas también adquieren las posiciones y aprenden. Aquí el mensaje es que estamos en el mundo y tenemos unos niños que son seres sociales, los estamos formando para entregárselos a la sociedad, que entiendan que el deporte como disciplina les va a ayudar para ser mejores personas para el mundo, de verdad, para que sean felices, que es lo más importante. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alina, la profe también, a ambas por compartirnos su experiencia y qué rico que los centros infantiles se vuelven creativos a la hora de ofrecerle clases a sus hijos. Sandra, hasta una próxima oportunidad y Alina, hasta que nos volvamos a ver por aquí y claro, a conocer entonces el centro de Casita de Ilusiones. Una invitación, ¿cuáles son las redes? ¿Cómo pueden contactarlos, Sandra? En Jardín, Casita de Ilusiones. Más bien, mi ayuda es... ¿Jardín? Casita punto de ilusiones. Muy bien. Ok, y en Instagram los encuentran como arroba casita punto ilusiones. Exacto. Casita punto de punto ilusiones, así los pueden encontrar en Instagram, de verdad, muchas gracias por acompañarnos, un abrazo virtual y esperamos tenerlas nuevamente por aquí en nuestro programa en Apuros. Así es. Chao. Gracias. Y nosotros nos vamos a unos mensajes, así como el golpe más rápido, de Keith Pambele, de Rocky Balboa. ¿Cómo aprendiste? Ah, no, sencillo. Pie contrario, mano adelante y... ¡Fu! ¡Fu! Gancho y cruzado y ya regresamos después de estos mensajes. Estás viendo En Apuros. Un saludo muy especial para el programa En Apuros, un acuerdo de dos apuros tremendos. Uno con Barielito, mi hijo mayor, cuando un día lo saqué a montar bicicleta, le dije a mi esposa, déjeme salir con él a montar bicicleta, tranquila, yo lo llevo en la barra. Y tan pronto salí, cogí velocidad, el niño metió el pie en los rayos de la bicicleta y se cayó y se rompió el piecito y bueno, eso fue una tragedia. Y el otro fue con mi otro hijo, que tembló en Bogotá durísimo y estaba yo cambiándole el pañal con Popoyito y me tocó salir un tabo de Popoy, mejor dicho, eso fue para morir y si no es la risa. Y ahí teníamos los apuros de Julio Sánchez que nos ha compartido estos momentos con sus hijos, momentos que nosotros también podemos tener en cualquier ocasión que se pueda presentar. Un accidente de esos en cicla o un accidente con Popó. Este apuro, Juanpa, me hizo recordar una cicatriz que yo tengo aquí. Muestre, muestre a ver esa chamba. A ver si le alcanzan, a ver, espérenme. Si la logran ver, la chamba de Luisa en el mentón, téngala ahí, que es que yo no alcance a ver. Ah, me maría. Y una piedrita por aquí. Me vino el susto de tus padres cuando vieron esas heridas. Yo creo que mis papás son tranquilos para eso, pero estaba pensando yo que el día que mi bebé, bueno, crezca y me diga, me voy a ir a montar bicicleta, yo voy a recordar las locuras que yo hice de pequeñita. Pero eso sí. Y me voy a morir del susto, Juanpa. No, pero ponle todos los implementos de seguridad. El casco, y hay cascos que tienen aquí una barbilla. Bueno, sí, ahorita contamos con... De seguridad y demás. Hay algo, Luisa, que quiero mencionar con respecto a este tema que acabamos de tener del boxeo y que me llama mucho la atención. Y es que el boxeo frente a otras disciplinas deportivas, pues es muy fácil realizarlo en casa. Mira que si quisiéramos montar a nuestros hijos en bicicleta, tenemos las restricciones. El salir, no en todos los barrios podemos salir en los horarios adecuados debido a la pandemia y demás. Jugar básquetbol, fútbol, pues implicaría contacto físico con otros compañeros. Pero realizar actividades del boxeo, como por ejemplo el salto del lazo, sería muy interesante. ¿Como calentamiento, por ejemplo? Como calentamiento, saltar en el lazo, hacer algunos movimientos de agachadas, de avanzadas. El solo hecho de darle golpes al viento, yo creo que es muy interesante. Y algunos de los beneficios que estuvimos viendo y que no mencionamos son, por ejemplo, el autoestima. Un deporte como el boxeo empodera, dice, yo puedo. Da carácter, como nos lo compartió. Da carácter, yo soy capaz, yo soy fuerte, yo me puedo mostrar a mí mismo que puedo hacer estas lagartijas, que puedo dar más de 100 saltos, que puedo dar 10 golpes al saco. Entonces, empodera y ayuda a mejorar mucho la autoestima. Es un desarrollo mental también muy bonito, Juanpa, como tú lo acabas de decir. Y algo que me pareció muy positivo, que nos lo compartía la directora de Casita de Ilusiones, es que se puede practicar con los papás. Y mira que ya nos decía que las mamás empeliculaban también practicando esto. Yo me imaginaba, por ejemplo, en mis clases cuando iba al gimnasio, que todo el tiempo, por ejemplo, kit boxeo, o sea, disciplinas que uno de verdad se empelicula y uno se concentra y dice, bueno, el golpe, el calentamiento, que me tengo que proteger, me pareció algo muy chévere, de verdad, que no lo tenía en mente, pero es una buena disciplina de verdad para los niños. Es más, pensemos en algo y es muy interesante. Mamá o papá o cuidador asume el papel de entrenador y se pone unas almohadas. Toma una almohada y toma otra almohada. Y le ponemos secuencias de coordinación. Entonces le podemos decir, izquierda, derecha, izquierda. Entonces, izquierda, derecha, izquierda. Sí. Y luego decimos, izquierda, derecha, izquierda, pero luego le lanzamos nosotros el movimiento como para que se agache. Entonces, izquierda, derecha, izquierda y me agacho. Entonces, como entrenadores los vamos guiando. La coordinación. 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 Maravilloso. Mejor dicho, ahí yo sé que todos están pendientes y qué buena idea de la que nos acaba de dar Juanpa también para proteger a nuestros bebés. Las almohadas son perfectas. Exacto. Entonces, desde muy pequeñitos los podemos empezar a decir, por ejemplo, les podemos enseñar cuál es el pie derecho practicando boxeo, cuál es el pie izquierdo, cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda. Ya ahí sería kickboxing. Sí. Exacto. Sí, porque sería con los pies, exactamente. Pero bueno, sería también entonces vincular otras partes del cuerpo para el precalentamiento. Y si le decimos, métale rodilla, ya sería muta y cosas así. O sea, nos podemos ir por muchas cosas, por muchas ramas de esta disciplina. Pero también hoy en Apuros queremos recomendarles una actividad que se puede realizar con los hijos y es la lectura. Cuando leemos cuentos, cuando leemos historias, cuando aprovechamos esos tiempitos con las letras, muchas cosas pueden salir. Y, Luisa, te voy a poner un reto. ¿Cuál? ¿Cómo se llama el cuento de hoy? Sin leer. No. No, no, no. Sin leer, pronúnciemelo. No, no. Inténtalo, inténtalo, Luisa. No, es que ya se me olvidó el nombre. Bueno, léalo, pues. Ya está leyéndolo. Léalo, pues, porque tiene que leerlo rápido. ¿Cómo se dice el cuento? Rumpelstilskin. Pues, el cuento de hoy presenta a un particular personaje cuyo nombre es dificilísimo de pronunciar. Así que, aquí está con ustedes, Rumpelstilskin. Ay, me ponía mía de eso. ¿Están preparados para el cuento de esta noche? Mucha atención, porque nuestro cuento de hoy se titula Rumpelstilskin, Rumpelstilskin, Rumpelstilskin. Con las ilustraciones de Luca Poli. Un molinero tenía una hija guapísima de la que estaba muy orgulloso. Un día comenzó a presumir exagerando de sus dotes delante del rey. Y declaró, con el uso, mi hija es un tesoro. De hecho, sabe transformar la paja en oro. El soberano, que era muy codicioso al oír aquellas palabras, ordenó que encerraran a la chica en una habitación con un montón de paja y un uso. La joven, que no sabía cómo transformar la paja en oro, comenzó a llorar. De repente, se le apareció un extraño hombrecito que se ofreció a ayudarla a cambio de su collar. La muchacha aceptó y el hombrecito trabajó durante toda la noche. Al alba ya no había paja y la habitación estaba colmada de ovillos de oro fino. El rey estaba tan contento que ordenó a la muchacha que hilase el doble de paja para la mañana siguiente. El hombrecito volvió a ayudarla y esta vez ella le pagó con su anillo. Al día siguiente se repitió la misma escena, pero la muchacha ya no tenía nada que ofrecer al misterioso ayudante que le dijo. Cuando seas reina de este castillo, voy a llevarme a tu primer chiquillo. La muchacha, que no imaginaba que podría llegar a ser reina, aceptó el pacto tranquilamente. El hombrecito hiló para ella la paja y al día siguiente el rey encontró tal cantidad de oro que le bastaría para toda la vida. Luego, viendo que era tan bella como virtuosa, decidió casarse con la hija del molinero, que aceptó de buena gana. Al cabo de un año, tuvieron un bebé. Cuando el hombrecito vino a tomar lo que se le debía, la reina comprendió que se había equivocado y muy afligida pidió que no se llevara a su hijo. El hombrecito lo pensó y luego dijo. En tres días, a más tardar, mi nombre deberás adivinar. Si con tu hijo te quieres quedar. Aferrándose a un hilo de esperanza, la soberana envió a todos sus soldados hasta los rincones más remotos del reino con el encargo de descubrir el nombre del hombrecito. Pero desafortunadamente, nadie lo conocía. Al tercer día, uno de los mensajeros reales dijo que había visto en el bosque a un extraño personaje dando saltos y cantando. Yo sé hacer pan, yo sé hacer vino y sé hilar el oro fino. Voy a llevarme al niño por fin. Soy el astuto Rumpelstiltsky. Al oír esas palabras, la reina saltó de alegría y recibió al hombrecito con una sonrisa. Enseguida, él le preguntó. ¿Cómo me llamo? Y ella respondió. Tu nombre es Juan Pablo. ¡No! Dijo él con una sonrisita. Entonces te llamas Sigifredo, dijo ella fingiendo ansiedad. ¡No! ¿Te rindes? Espera, quizás te llamas Rumpelstiltsky. Al escuchar su nombre, el hombrecito comenzó a saltar y a agitar los brazos en el aire con furia. Luego desapareció en la nada y desde entonces no se lo ha vuelto a ver. Este cuento nos enseña que hay que tener mucho cuidado con las mentiras. Las mentiras solo nos llevan a más mentiras y estas pusieron en riesgo al molinero. Y si prometes algo que no puedes cumplir, te meterás en apuros así como le pasó a su hija. Y no se necesita que aparezca un pequeño hombrecito para perderlo todo. Buenas noches. Rumpelstiltskin. 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 Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti, Juan. Se le cabe en una calza de los dientes pronunciando ese nombre. Pero debería de practicar en estos días con un lapicero. A ver si de pronto eso mejora, eso mejora. Claro, mejora la dicción y la pronunciación. Exacto, un programa también para ayudarle a los niños a desarrollar ese lenguaje, Juan. Bueno, y nosotros siguiendo en apuros, hoy hablando de la disciplina del boxeo, traemos también a una mamá para que nos cuente cómo ha sido su experiencia, porque su hija Celeste, de tan solo seis años, está practicando el boxeo. Ellas hacen parte también de la casita de ilusiones. Y por acá tenemos entonces a Juliet Paola López. Juliet, bienvenida en apuros. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Felices de tenerte a ti y a Celeste. Qué rico que Celeste nos esté acompañando también. Hola, Celeste. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que nos estés acompañando. Gracias. Muy bien, Celeste. ¿Y mucho boxeo por estos días? Cuéntanos, ¿mucho entrenamiento? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del boxeo? ¿Ahí le gusta? De pronto... Me gusta dar patadas. Ay, sí ves, le gusta dar patadas. Ay, las kickboxing, qué bien. Sí, súper. Bueno, Juliet, queremos que nos compartas hoy a nosotros y a todos los televidentes, cómo fue eso de que, bueno, mi hija quiere practicar boxeo desde el jardín. Nos están diciendo que es algo bueno. ¿Cómo lo tomaste tú desde el principio? ¿O no tuviste problema de decir es un deporte solamente para niños, para hombres? Entonces, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito esa experiencia. Bueno, realmente, la profe Sandra y todas las docentes siempre nos hacen la invitación, entendiendo que todas estas actividades son en proa del proceso de aprendizaje de los niños, de la mejora de la motricidad, de la coordinación. Entonces, nosotros entendemos que la institución siempre está pensando en nuestros hijos y en que todos los asuntos de la virtualidad y de la pandemia sean un poco más acogedores para ellos. Entonces, no tuvimos problemas, gracias a Dios. Y ella se divierte mucho con este tipo de actividades. Perfecto. Paula, hablando de cómo Celeste lo asume, ¿qué cambios positivos, qué beneficios has visto tú que el boxeo, estas clases principalmente del boxeo, le han aportado a tu hija? Primero, que se muestra muy activa cuando las inicia. Entonces, eso permite que también se sienta segura a la hora de realizar un deporte que probablemente siempre ha sido pensado para niños. Entonces, la veo mucho más segura, la veo confiada cuando hace cada uno de los movimientos. Celeste es una niña muy autónoma, entonces estas actividades fortalecen cada una de esas áreas en ella. Mira, qué interesante, Juan Luis. Qué chévere. Y qué haría Paola, esto es un caso hipotético, que todos los padres como que nos vemos inmersos en ello, pero qué haría Paola si Celeste más adelantico le dice, mami, descubrí que esta es mi vocación, voy a ser boxeadora profesional. ¿Qué haría Paola? Realmente, como padres, debemos asumir que los sueños de nuestros niños siempre se cumplan. Considero que si esa es su motivación, tendría que apoyarla. Es que eso es lo que nos encanta escuchar, que no importa lo que sea, pero el apoyo de uno como padre a los sueños de los hijos es lo más valioso y lo más importante. Así es, Paola. ¿Y también te animas a practicar entonces con Celeste cuando tienen la clase virtual? Sí, esa siempre ha sido una motivación también de las profes, de la profe Sandra, siempre involucrándonos en cada una de las actividades que piensan para los niños. También pensarlo en compartir en familia. Entonces, en esta casa tratamos de participar de eso y nos hace muy felices que ella sea feliz con esas actividades. Qué bien, Celeste, cuéntanos qué más te gusta hacer, qué más te gusta comer, qué más te gusta, mejor dicho, disfrutar. ¿Tu comida favorita, por ejemplo, cuál es? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Prefieres arroz, pizza, pollo o brócoli? Sopitas. Sopitas. Genial, es que un deportista tiene que alimentarse muy bien. Así es. Y en estos días en Casa Celeste, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tu familia? Deportes. Deportes. Ay, ella sigue comprometida con el deporte. Bueno, Celeste, ¿tú te aburres mucho en esta cuarentena o has jugado lo suficiente con tus papitos en casa? Me divierto mucho en casa. Los niños asumen la cuarentena de otra manera. Exactamente. Es que nos tienen ahí todo el tiempo, Juanpa, entonces ellos están felices. El problema va a ser realmente cuando volvamos a la normalidad para ellos. No creo que vaya a ser fácil tener que volver al colegio o a la guardería y para nosotros tampoco, porque estamos aprovechando muchísimo estos tiempos para regalarles amor, abrazos y compartir mucho con ellos. Paola, ¿qué tal si le regalas un mensaje? Ya estos son experiencias de crianza, ya nos encanta compartir con los padres estos momentos porque cada uno asume la maternidad, la paternidad de forma distinta. Entonces, ¿un mensaje que tú quieras darle a todos los papitos, mamitas y cuidadores que nos están viendo con respecto ya sea a este tema de dejar que los hijos practiquen una disciplina o algo que tú consideres desde la crianza? Bueno, la invitación es una vez más a participar de todo esto que nos proponen las instituciones, entendiendo que cada una de las disciplinas trae algo positivo para nuestros hijos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y lo otro es la crianza respetuosa, enseñar a través del amor y educar a través de la confianza y de la aceptación por lo que elijan nuestros hijos. Ay, qué bonito mensaje, Paola, de verdad, a ti y a Celeste, gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Un abrazo muy grande. ¡Chao, Celeste! ¡Chao, Celeste! ¡Chao, Paola! Qué rico haberlas tenido y compartir experiencias de cómo los padres asumen entonces estas actividades. Así es, Juanpa, nos encantan que nos compartan este tipo de experiencias y nosotros seguimos en Apuros, pero después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Continuamos En Apuros y antes de cerrar este programa queremos compartirles a ustedes algunas formas de crianza que se presentan en otros países. Así es, y aquí las tenemos. Vamos a ver cómo se crían en otros países. Unas curiosidades, por ejemplo, en Bali los bebés no tocan el suelo hasta los tres meses de edad, porque podrían ser profanados como si se ensuciaran, pero no solamente físicamente, sino es algo como moral, Juanpa. Imagínate en Bali. O sea, los bebés no los dejan tocar el suelo todo el tiempo cargaditos. Todo el tiempo cargaditos. Bueno, sus razones tendrán, y esto es lo interesante de las culturas. Cada cultura asume los roles y la paternidad de una forma muy distinta, pero curiosísimo que ellos no puedan tocar entonces el piso. Además que, bueno, nosotros, pero respetable obviamente, pero es muy interesante porque nosotros acá movemos a nuestros niños, normalmente tan bebecitos aprovechamos es a ponerlos en el piso. Exacto, a que coman mugre, como se dice, la vitamina M. Pero en Bali entonces no existe esto definitivamente. Vamos con otra de las curiosidades y dice que en culturas tradicionales de América, Asia, África, el mal de ojo es muy generalizado y está relacionado con las mayores tasas de mortalidad de bebés. Ese, a ver, el mal de ojo, no sé, y de pronto si alguno aquí nos quiere compartir eso, pero eso viene mucho de las abuelitas que dicen, cuidado, si de pronto tu hijo está enfermo, es que alguien lo miró y nos tenemos que cuidar, los protegen mucho de quién los esté mirando. Porque por ahí, entonces, según las creencias, se puede contraer alguna enfermedad mortal. Así es, así es. Vamos por la tercera. En Croacia se permite el alcohol en pequeñas dosis para el niño pequeño por sus poderes nutritivos y su inducción a la cultura. En Croacia y en Francia, algunos países, en Francia porque son vinícolas, pues, y en algunos países que el alcohol hace parte como de su cultura, lo llevan en la sangre, digamos que lo toleran más fácil que en otras, acostumbran entonces darle a los niños muy pequeñitos, goticas, en pequeñas cantidades como para que lo asimile y no se haga. O sea, a los niños no se les deja oler el alcohol. Ah, no, 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 total, lejos del alcohol. Así es, vamos por la siguiente. Juan Piz. En Dinamarca se acostumbra a aparcar las carriolas con todo y bebe afuera de los restaurantes, mientras los papás comen. No está mal visto. ¿Te imaginas cómo salir? Con él el grito en el cielo, ¡ah, dejaron el hijo afuera! Sí. Pero hay países cuya cultura es como tan segura, ellos respetan tanto al otro, las pertenencias, la vida del otro que permiten darse este tipo como de lujos, como para los papás tener como un descansito y no estar como tan pendiente del bebé. Ay, no, a mí me parece fuerte. Pues, creo que no sería capaz, no sería capaz. Es como dejarlo por allá, y yo aquí comiendo delicioso, no, no, bueno, pero tenemos la última, Juan Piz. En Guatemala, al niño que no habla, ¿le dan galleta masticada por un perico o se le coloca un cangrejo en los pies para que caminen? Por Dios, son tácticas para que ellos entonces se desarrollen en su habla y también para que den sus primeros pasos. Para que caminen, ¿te imaginas un cangrejo? Yo le tengo pavor a los cangrejos. No, pues la galleta mordida por el periquito, entonces, claro, como el lorito habla de fácil. Entonces, para que también hable el hijo, pero ahí está. Esas creencias. Son curiosidades, cosas que se pueden presentar en estas culturas. Y algo que me da mucha curiosidad, Luis, es cómo la ciencia ha permitido desarrollar los lentes, con los cuales muchos que tienen problemas oculares pueden ver mejor. Aquí está, la ciencia nos cambió. Hola, soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Hoy me fui a comprar unos lentes y es justo el tema que quiero tratar hoy, pues el estudio del sistema visual ha generado grandes inventos. Los lentes son el resultado de la búsqueda por combatir los trastornos que incapacitan al ojo para enfocar una imagen de manera clara y nítida, lo que puede llegar a incapacitar a una persona y provocarle una gran carga emocional. Los primeros estudios sobre los ojos y su conexión con el cerebro se remontan al siglo VI a.C. con Alcmeón de Crotona. En 1267, el fraile Roger Bacon describe a los lentes como el medio para corregir problemas de la vista. En esa misma época, se tiene el reporte de Marco Polo, que señala que en la corte de Kublai Khan se utilizaban lentes para la lectura. Es a un carcelero chino llamado She-Hang a quien se le atribuye la invención de los lentes de cristal de roca llamados I-T. En su afán, los científicos dieron un giro a los lentes cuando crearon los lentes de contacto, cuyas primeras referencias fueron hechas por Leonardo da Vinci. El primer lente de este tipo fue creado en Alemania por F.G. Müller, quien era fabricante de prótesis oculares. Hizo una con la córnea transparente para proteger el ojo de un paciente cuyos párpados habían sido destruidos por un tumor. Así, hasta la fecha, se han desarrollado los lentes hasta llegar al trasplante de córnea o diversas cirugías con el fin de corregir los problemas de visión. Así que ya sabes, la próxima vez que uses unos lentes, piensa en cómo la ciencia ha ayudado a cambiar la manera en que tratamos algunas enfermedades o trastornos de la vista. Y yo veo 20-20, pero definitivamente, qué maravilla este invento, ¿no, Juanpa? Para las personas que tienen dificultades para ver. Total, genial. Es una maravilla cómo la ciencia nos permite tener avances que mejoran mucho y aportan a la salud de quienes más lo necesitan. Por eso no está de más recomendarle a todos los papitos y mamitas a que tengan las consultas con el optómetra muy, muy, muy puntualitos, que lleven a sus hijos periódicamente a revisión, porque hay muchos males que se pueden evitar... ¿A tiempo? A tiempo. ¿Desde pequeños? Desde pequeñitos. Inclusive. Inclusive la alimentación también puede ayudar a que de pronto evitemos... Obviamente, cuando envejecemos, la vista va bajando, se va perdiendo, entonces la idea es también ayudarnos con una buena alimentación. Aquí siempre estamos en pro de eso, ¿cierto, Juanpa? Así es. Y hasta aquí hoy en Apuros hablamos del boxeo. Ahí como por encimita nos hubiera encantado tener un cuadrilátero, el ring, la arena y muchas otras cosas por cuestiones de bioseguridad. Nos tenemos que abstener. Pero ya vendrán esos tiempos. Quisiéramos entrenar así como... No darnos golpes, sino como hacer los movimientos que nos permitan quemar un poco más de calorías. Nos venimos con la ropa y todo. Venimos con la indumentaria. Exacto, Luis. Y tener todo lo necesario como para ver lo lindo que puede llegar a ser esta disciplina bien enfocada. O sea, el problema no es la disciplina. El problema es cómo la enfoco. Es como el karate. El problema no es practicar el karate, porque el karate no es el combate. Sí, hay combate imaginario, que son las katas. Hay movimientos, pero cuando yo cojo esta disciplina y la llevo como al extremo de... No, es que yo la uso para cascar al otro, para poner mi... Para hacerle daño al otro. Exacto, para hacerle daño. No, hay idea como que no compartimos. La idea es siempre dar un enfoque positivo a todo en la vida, Juanpa. A todo en la vida. Y más, practicarlo desde nosotros adultos para llevarles el mensaje a nuestros pequeñitos. Así es. Entonces, nos vemos con más Apuros en esto que se llama En Apuros. Chao, gracias por acompañarnos.